Aquí lo tengo Javier Milei, que es uno de los que más venía diciendo de hace ya dos años que las cuentas no cerraban. Claro, Javier tiene un estilo bastante particular, se enoja, se saca, pero quiero que vean este video, porque es un video donde, en una especie de ataque, sintetiza todo lo que venía diciendo estos años. Probablemente el año que viene quizás siguen consiguiendo financiamiento. En algún momento alguien se va a dar cuenta que los números no dan. Entonces en ese momento, ¿sabes lo que va a pasar? Vamos a ir al fondo. Entonces vamos a hacer un acuerdo con el fondo y el fondo nos va a dar la plata. ¿Qué va a pasar? Cuando pasen los primeros tres meses, ¿vos crees que vamos a cumplir la meta? ¡Y es pedo! ¡Somos argentinas! ¡Nunca cumplimos la meta! Y el fondo lo chamuchamos 40 años. Ok, con lo cual, ¿qué va a hacer el fondo? Nos va a dar un waiver y vamos a tener que cumplir la meta al siguiente trimestre. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo vamos a cumplir como pasó con el blindaje. Entonces, ¿qué pasó? Se cae el financiamiento. Y cuando se cae el financiamiento, Titanic, allá, digamos, vamos contra el iceberg. Sí, ¿qué es lo que ves? ¡Iceberg a la vista! ¡Se va a estrellar! En cualquier momento lo voy a ver a Milley parado en la punta del Titanic, con los pelos al viento. ¿Hay iceberg? Sí, claro, está ahí. Lo tenemos pegado. Me parece que lo importante es entender por qué llegamos acá, por qué estamos acá. Y que era algo absolutamente previsible. Ese video tiene un año y tres meses, y vos te consta que ya veíamos este problema desde antes, desde el inicio de esta gestión. Mira, básicamente hay una literatura que se llama Indicadores Tempranos de Crisis. Dice que cuando vos tenés 4% de déficit de cuenta corriente o más, si empiezan a subir la tasa de interés, estás en problemas. Y si tenés déficit fiscal... ¿Esto es una literatura secreta? No, 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 es pública, es pública. O sea, digo, cualquier académico, cualquier persona que es razonable que lee un paper académico de estos, o sea, aparte, necesidades son difíciles. ¿Y qué fue voluntarismo no entender esto? ¿Fue pensar que Durán Barba le iba a corregir, que lo tapaba todos los globos amarillos? Sí, no sé, digamos, ya digamos, esa discusión es como... No es tu ámbito. Claro, pero, entonces, y si vos además tenés déficit fiscal, lo más probable es que te pegues la piña. Entonces, si vos tenés un déficit de cuenta corriente de 5 puntos del PBI y tenés un déficit fiscal consolidado entre nación, provincia, municipio y la posición de letra del Banco Central de 10, lo raro sería que no te la pegues. Digo, el cisne negro, es que no te la pegues. O sea, digo, no es magia. Después no es que echarle la culpa a que Trump subió las tasas, que la lira turca, que Brasil, que Lula... Claro, digamos, esa estaba... Estabas en una situación de fragilidad que cualquier viento te tiraba de mona. Claro, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezó a subir la tasa de interés o cualquier cosa que pase te va a pegar a vos. Entonces, se empieza a subir la tasa de interés en Estados Unidos, se empiezan a retirar los estímulos cuantitativos, no hay financiamiento, ya está. O sea, digamos, ese es el marco general. Si a eso le sumás la estupidez del 28 de diciembre, donde Jefatura de Gabinete avanza sobre la independencia del Banco Central, contradiciendo lo que dice toda la literatura empírica del mundo, que dice que los bancos centrales más independientes tienen menos inflación. Bueno, digo, ya te la veías venir. ¿Por qué? Porque vos decís, mirá, cuando no le cierren los números fiscales van a ir por el Banco Central, y si van por el Banco Central, Dios, eso se llama inflación. Y además querían estimular, básicamente, la baja de la tasa de interés para que haya una devaluación. Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta, para entender qué es lo que está pasando con el tipo de cambio y lo que está pasando con los precios. Cuando la cantidad de dinero ofrecida excede a la cantidad demandada, se pierde una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Y eso hace que, como el dólar es un activo financiero, pica primero, pero después vienen los transables, o sea, aquellos bienes expresados en dólar, después vienen los mayoristas y después vienen los minoristas. Esa es la dinámica que toma la inflación. Y de hecho, vos devaluaste casi 120%, la inflación minorista que venía el 18% viaja el 45% hoy, y ahora vamos a ver a cuánto va a viajar, y la mayorista que venía el 12% viaja el 75%. Es decir, que vos tenés un problema de pérdida del poder adquisitivo del dinero. ¿Hay un riesgo de inflación? Sí. Sí, porque, digamos, la demanda de dinero... ¿Siguen imprimiendo plata? Siguen imprimiendo, pero, digamos, o sea, a un ritmo más bajo, por decirlo de alguna manera. A los últimos meses se imprimieron 200 mil millones de pesos que nadie informó. Se imprimieron en los últimos dos meses 200 mil millones de pesos. No sé, ¿es mucho o es poco? Es el 20% de la base monetaria. 200 mil millones de pesos, Roló. Muchísimo dinero se imprimió en estos últimos dos meses. ¿Y por qué imprimen? Básicamente porque no les renuevan las LEVACs. Es decir, pero también es cierto que así como, digamos, no les renuevan las LEVACs, utilizaron otros instrumentos, sí, que son, por ejemplo, se llaman letras de liquidez, que, digamos, hace que los bancos se posicionen. Pero igual, digamos, sigue emitiendo mucho dinero, y lo más grave acá es que cayó la demanda de dinero. Sí, sí, que todo el mundo... Bueno, pero claro, el problema es que cuando se te cayó la demanda de dinero, la política monetaria se te fue al... Para ese punto, que vos me venís insistiendo toda la semana cuando te llamo por teléfono para preguntarte y me decís, cayó la demanda de dinero y vos lo ves como un episodio gravísimo. ¿Qué quiere decir? Mirá, esto pasó en el 59, pasó en el 75. En el 59 la inflación venía al 20, pasó al 120. En el 75, el Rodrigo Aso, durante el gobierno de Isabel Perón, básicamente la inflación estaba al 30 y saltó al 180. Y al año siguiente, con el gobierno militar, saltó al 400. Porque acordate que durante todo el gobierno militar no lograban bajar la inflación, la bajaban a su vida, nunca la bajaron de dos dígitos. Exacto, ese es el punto. ¿Y por qué esto es posible? Porque hoy la cantidad de M1 que debería haberse, tendría que ser ponerle 4 o 5 puntos del PIB. El circulante poder del público más los depósitos a la vista del dinero estrictamente transaccional. ¿Sí? Y hoy ese número está en 10. La forma en la cual vos llevas de 10 a 5 es duplicando los precios. Si los precios están viajando el 50%, 2 por 1.5 te da 3. Y si además tomás lo que podés expandir por LEVAX, que no corresponde a los bancos, bueno, ahí el nivel de precio puede saltar de 3 a 4,5. Es decir, tenés una inflación potencial en una cuestión de falta de confianza de 350%. ¿Cuánta plata debe la Argentina de acá a fin de año? ¿Se sabe? No hay un cálculo cierto. Porque lo que están buscando desesperadamente es cerrar un agujero de plata. Sí, pero el problema más grande es lo que tiene el año que viene. O sea, no es tanto lo de este año, este año lo puede ser. Menos mal. No, no, pero fíjate, no, porque esto es importante. ¿Qué es lo que dijimos nosotros? Déficit de primario de 30.000 millones de dólares. Intereses por 17.000 te da 47.000 millones y vencimientos por 40.000 de millones de dólares de deuda, ¿no? Eso te da 87.000 millones de dólares. Tenías 35 del fondo, te faltan 52. Salió el gobierno a decir cosas espantosas de los que decíamos esto. ¿Qué están intentando hacer de lo que se dice? Algo está en el buen camino. Claro, a ver, vuelvo sobre el punto que genera todo este disparo de situaciones. Ese exceso, digamos, o sea, ese déficit de cuenta corrientes en el fondo, digamos, no es ni más ni menos lo que se llama un exceso de absorción. ¿Sí? Digamos, o sea, gastamos más de lo que tenemos de ingreso. Y el exceso de absorción se corrige básicamente de tres maneras. Porque además el problema es el déficit fiscal. De hecho, el déficit de cuenta corriente, sí, el déficit externo, esto es un trabajo que hicimos econométrico con Diego Giacomini, el 95% es explicado por la política fiscal. O sea, con lo cual, digamos, el coloración del problema es la política fiscal. O sea, todo el problema externo... Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos esto, ¿cómo lo podés corregir? De tres maneras. Una es bajando el gasto público. Es decir, que el ajuste lo pague la basura de la política. Punto uno. Punto dos, subir impuestos. Punto tres, devaluando. Si vos devaluás y lográs hacer saltar el tipo de cambio real, ¿cuál es el problema? El problema radica en que el precio de los alimentos y los bienes de primera necesidad son transables, son commodities transables. ¿Qué quiere decir eso? Que siguen al dólar. Consecuentemente, haces volar la cantidad de pobres e indigentes. Entonces... ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, prepárate que vamos a tener una pobreza en poco tiempo. Más de 40%. Pero yo no tengo dudas que va a pasar eso. Porque en realidad, la única forma... A ver, la única forma que vos podrías evitar esto, y este es el verdadero dilema o la verdadera grieta de la sociedad. Por un lado, los parásitos de mierda de los políticos. Por otro lado, el sector privado que genera riqueza. Si los políticos no generan riqueza, la destruyen. Entonces, ¿cuál es el punto? Si no ajusta la política y los gastos que son choreo, el ajuste lo paga el sector privado. Lo que pasa es que cuando vos hablas de la política, hay gastos y gastos. Porque hay gastos que son planes sociales, hay jubilaciones... ¿Yo alguna vez hablé de tocar esos? No. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué digo yo? Pero no es tanta plata. No, no. No, pará, pará. Yo hablo, por ejemplo, de eliminar de cuajo la obra pública, que ya vimos que es un choreo público. ¿Sí? Hablo de eliminar de cuajo la transferencia de discreción a provincias. La guita que usa el gobierno, ¿sí? Para cuando quiere ganar una elección en una provincia. ¿Sí? Eliminar de cuajo los subsidios económicos, pero redefiniendo todo el contrato. No haciendo la brutalidad que hace este... Ahí, por ejemplo, tenés... Ahí son los 6 puntos del PBI. Dios. 6 puntos del PBI. Ahí. Ahí solo. De hecho, te alcanzaría para pasar a ser solvente. Pero siempre se dice, cuando vos tocas el gasto público, generás una recesión. No es cierto. Eso es falso. Eso lo dicen los keynesianos, que son brutos. Pero ahora también son esto. Están frenando la obra pública. Bueno, a ver... En un contexto de recesión... A ver, por eso yo escribí un libro sobre Keynes, mostrando las falacias de ese libro y de todos los errores. Tiene, en el fondo, lo que se llama el problema de la falacia, lo que no se ve. De hecho, todos los programas de ajuste de shock en Argentina del 52 en adelante, salvo el del 59, todos fueron expansivos. Y todos los programas gradualistas, todos fueron, digamos, terminaron en brutas crisis y nunca funcionaron. ¿Por qué un tipo como Melconian? A quien vos... Me consta que vos decías, ojo, Melconian está diciendo lo correcto cuando decía, el gradualismo no funciona. Ahora está diciendo, vayan a buscar la dictadura no funciona. Bueno, bueno. Ahí, eso es el punto que quiero ir. Digo, primero, Argentina es el país con la presión fiscal más alta del mundo. Sí. Pensar en subir impuestos es un disparate. No solo, te agrego un paréntesis. Hoy por hoy, la AFIP tiene cantidad de cuentas embargadas. Hay 68 mil millones de pesos embargados en cuentas bancarias de los contribuyentes que salieron a buscar plata a los locos. Bueno, pero fíjate esto lo grave que es, que son tan estúpidos que hacen ese tipo de persecución, tipo la Gestapo, ¿sí? Y mandan directamente a la quiebra a las empresas. Hay un montón de empresas concursadas. O sea, voló el número de empresas concursadas. Solamente en Chubut hay 1.800 pymes con sus cuentas bancarias embargadas por la FIP. Por eso, seguido aumentando la presión fiscal que digo que no va a quedar nadie. Entonces, no podés ir por el ajuste, digamos, subiendo los impuestos porque no funciona así. Ahora, después hay otro tema más. Pero Melconian está diciendo. Melconian está diciendo. Si está diciendo esto, está mal. Lo dijo el otro día en TN. Por más que... Está diciendo, está diciendo que los que van a ser favorecidos por la devaluación... Bueno, eso es un error garrafal. ¿Por qué dónde saca la guita? No, no, no. Ahora voy a explicar por qué eso es un error garrafal. Y, digamos... A ver, primer punto. Digamos, si alguien gana plata, ¿quién sos vos para meterle la mano en el bolsillo? ¿Qué sos? Diego, ¿quién sos? Porque eso es de chorro. Bueno, eso es filosófico. No, no, no. Acá estamos en frente a lo que... No, no, no. Primero, eso es de chorro porque implica violentar los derechos de propiedad. Con lo cual, es de chorro porque le cambié la regla de juego. Entonces, eso es afanar. Punto uno. Digamos, ya no es ni siquiera mi visión de que los impuestos son un robo. Ese cambio de regla de juego es robar. Punto uno. Punto dos. Después está el tema este de... Salta, te dicen, no, van a ser transitorias. Te cuento que Alberti ya, en el siglo XIX, se quejaba porque había 43 impuestos. Hoy hay 100. ¿Sí? Te cuento, uno más reciente, el impuesto al cheque. Y se volvió permanente. O sea, no hay nada... El IBE21. No hay nada más permanente que un aumento del gasto público o un aumento de impuestos. Una vez que el político encuentra la forma de robarte, no te la devuelve más. ¿Me está discutiendo el uso de subir un punto de IVA? Mirá, eso no lo escuché. A ver, está ante las propuestas que sonó. No lo escuché tanto. Y lo del modo tributo. Lo del modo tributo, sí. Lo del modo tributo está prácticamente consolidado. Distintas fuentes señalan lo mismo. La última categoría del modo tributo, insisto, un ingreso de más o menos 50.000 pesos mensuales, lo pasarían automáticamente a IVA y ganancias, con lo cual, vía impuesto, le sacarían más o menos la mitad del ingreso. Mucha gente va a estar muy contenta. Pero imagínate, una persona que rebuscándosela, consiguiendo un trabajo jubilado, en otro modo tributo, junta 50.000 pesos, hoy esos 50.000 pesos le van a rendir 25.000, 30.000. A esas familias las matan, las dejan prácticamente en la miseria. Sí, Fer. No, Milei, quiero que haga una pregunta, siguiéndole la línea suya, no comparto, pero voy a seguirle. Si la Argentina pide, saca tanta plata a los que generan riqueza, a los inversores y capitalistas que generan riqueza, ¿cómo es que se la fugan tanto? Porque cada tanto hacen un blanqueo y demuestran que los argentinos, así como usted dice que acá se cobra tanto, se ve que se cobra mal, porque Argentina es uno de los países con mayor cantidad de plata afuera proporcionalmente a lo que somos. Entonces me parece que algo pasa para que se la lleven y nadie se dé cuenta. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Argentina, desde que tiene banco central, le quitó 13 ceros a la moneda, destrozó 5 signos monetarios. ¿Sí? Generó dos hiperinflaciones aún sin tener una guerra. ¿Sabes qué es lo milagroso? Que haya moneda todavía acá. Es decir, en realidad, ¿sabes lo que está pasando? El peso se derrite como una barra de hielo en el desierto del Sahara. El peso es la moneda de la mierda de los políticos argentinos. ¿Sí? Y es la forma que tenés de escaparte de esta basura. ¿Comprendés? Es decir, porque si vos te gusta el peso, si te compro tu casa en pesos a 20 años, vas a ver cómo te va. Vas a quedar pobre. ¿Comprendés? Es decir, eso es el problema de la política. Estoy contestándole a él. Esperá un poquito. Estoy contestándole a él. Entonces, digamos, ¿sabes por qué se fuga la plata? Digo, porque además, ¿sabes? Una de las cosas que pasa es que hay economistas brutos que no entienden cómo funcionan. Las cuentas nacionales. Cuando vos tenés tipo de cambio flexible, ¿sí? Así como entran dólares para financiar el sector público, como vos no acumulás reservas, salvo que acumules reservas, pero no lo hacían por el total, lo otro, digamos, lo limpia el mercado. ¿Comprendés? Es decir, es un problema de índole contable. Es decir, son tan brutos, ¿sí? La mayoría de los economistas ni siquiera saben leer cómo las cuentas nacionales son un sistema de tipo de cambio flexible. ¿Qué podría ser el gobierno? A ver. A ver. No, no, no. Yo ya te dije qué cosas tocar. Pero fíjate el tema de las retenciones, porque quiero ir sobre este punto. Yo acabo de describir las características monetarias de esta devaluación. ¿Qué quiere decir que la devaluación tiene origen monetario? Que toda esa devaluación que vos estás viendo en realidad es un problema de velocidades, que primero salta el dólar, después los transables, después los mayoristas, después los minoristas. ¿Sí? Ese es el contexto. ¿Qué quiere decir? Que tarde o temprano, digamos, o sea, los precios se te van a alinear con la devaluación. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que esas retenciones que vos estás poniendo hoy, porque parece que estos están ganando plata, cuando se diluya el efecto monetario los vas a mandar a la quiebra. Ese es el primer punto. El segundo punto es, si todos estamos tan preocupados por conseguir dólares, porque faltan los dólares, y tanto les preocupaban los dólares y el déficit de cuenta corriente, yo diríamos, ¿sabes cuál podría ser un sinónimo a los impuestos? Un freno, un castigo. Entonces vos le estás poniendo impuestos a las exportaciones, con lo cual el problema de dólares se te va a agravar. O sea, con lo cual, y después si están pensando en controlar precios, yo te cuento, hay un libro que se llama 4.000 años de control de precios y salarios, ¿cómo no combatir la inflación? Hay evidencia empírica desde el 2.800 antes de Cristo. Hablando del control de precios, de lo que estamos hablando, lo sumo de algunos planes de promoción, digamos. Es, digamos, eso también es una pésima señal, porque vos lo que estás haciendo es violentar los derechos de propiedad, porque no te están dejando vender tus productos al precio que se te canta. ¿Y quién es el diablo? ¿Y quién es el político para determinar qué precio vos vendés? A ver, aparte, ¿sabes qué es lo interesante? Que todas las mismas empresas que tenés, o eso, las mismas que tenían la convertibilidad y no estaban estos problemas. ¿Por qué no pueden frenar la emisión de plata? Bueno, en parte porque emiten dinero para financiar el fisco. En parte porque le están repudiando el peso y se le van de la exposición del EVAX y no logran... Cuanto más impriman es peor. Y no logran recaptar ese dinero, por ejemplo, con las colgaciones de letras o con algún instrumento que les resulte... ¿qué es esto? Tiene que ver con el cambio de título, con toda la cantidad de EVAX que imprimieron y no saben dónde van a ir. Sí, exactamente. Y después hay algo más grave, Rolo, que es la caída en la demanda de dinero. Yo te voy a mostrar cómo se derrumbó... Esto es lo nuevo. Claro. Esto es lo nuevo de estas semanas. No, no, no. Esto arrancó el 28 de diciembre. Viste que vos decís... Viste que, por ejemplo, vos subís la tasa de interés y el tipo de cambio baja, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué pasa eso? Porque si vos estabas en dólares, compras pesos con tus dólares y te posicionás en tasa, entonces el tipo de cambio baja. Cuando esa relación trabaja quiere decir que la demanda de dinero todavía está estable. ¿Y qué pasa? Al mismo tipo de cambio vos vas a pedir mucha más tasa. O, alternativamente, si no mueves la tasa, se te salta el tipo de cambio. Fíjate esto. La tasa de interés estaba en 27, 75 el 28 de diciembre. La quisieron llevar de prepo al 20. ¿Oiga dónde la tenés? En 60, sí. Con suerte. Pero en el mercado secundario en 80. Quiere decir que a la gente le están llegando tasas del 160%, 240. ¿Ahora sabes cuál es la tasa, digamos, de las tarjetas de crédito? No, no, 120. Para mí está muy baja esa. Mirá, históricamente, es tres veces. Pero fíjate esto. Con lo cual, se te disparó la tasa. Y no sirvió nada. Porque la gente no quiere la plata igual. Y el tipo de cambio te saltó 120%. Y no solo eso, que te saltó 120%, aún vendiendo 14.000 millones de dólares de reserva. Porque todo aquel que tiene un mango que le sobra, que no sea para el consumo, se deshace del peso. Bien, exacto. Porque entiende perfectamente. Es cambiar la soberanía. Te estás yendo a otro país. Te estás yendo, digamos, por lo menos tus ahorros, los sacaste de Argentina, por decir, se los sacaste de la mano a los chorros de los políticos. Porque si vos te quedás con peso, porque te cuento que el peso, la base monetaria es un pasivo del Banco Central. El cual te lo licúa. ¿Hay algo de lo que está por ese gobierno, veremos mañana el detalle, que a vos te dé un signo positivo que van a ser el camino correcto? No, no puede salir bien. Y te voy a explicar por qué. Y te lo voy a poner con un ejemplo bien gráfico. Suponete que va Marcos... Porque no lo echa Marcos Peña, se queda Marcos Peña. O sea, el mariscal de la derrota se queda. Ahora, el idiota que junto a Prat-Gay diseñaron la estrategia gradualista, sigue. Que a Prat-Gay lo están llamando. Para que vuelva. Ok. Entonces, yo te lo voy a contar con una alegoría para que veas qué puede salir bien. Seguímela, por favor. Va caminando Marcos Peña por la calle. Voy a poner un poco místico. Y se le mete el espíritu de Hayek adentro. Hayek, economista liberal. Se le mete el espíritu de Mises. El otro. Más duro que Hayek. Se le mete el espíritu de Rothbard, ya un anarcocapitalista. O sea... De otra forma. Y Milton Friedman. O sea, se usa de que se volvió casi tan ortodoxo como Miguel. Y ahora se da cuenta que el problema es el déficit fiscal y lo va a arreglar y además va a tratar de bajar los impuestos. Entonces te aparece... Pero todo esto vos no lo ves. O sea, vos qué ves a Marcos Peña. Entonces, cuando sale y te hace el anuncio, ¿vos le vas a creer? Bueno, si es lo que le pasa a tu joven. Dujovne. Bien, ese es el punto. Dujovne que va a... Una de las cosas que descubrió la literatura también es que cuando vos haces un anuncio que es creíble, vos podés bajar la inflación, generar suba en la medida de actividad, de empleo, y mejoras de salarios reales, bajar la inflación. ¿Por qué? Porque sos creíble. ¿Y cómo se es creíble? Si tenés reputación. La pregunta es, con la historia que trae Marcos Peña, ¿vos le creerías? No. Gracias por venir, Javier. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.